Anda y dile que él ya no te enamora, que tus días de lamentos ya no los mejora Que por su culpa tus ojos solamente lloran, porque ya no hace nada para demostrar que te ama Y cuando estás triste ahora soy yo el que te llama Así que es mejor que se aleje de tu vida, de lo que parece que intenta buscar una...